¿Sabes? Quiero agradecerte que hubieras perdido de vida Nuestras ilusiones nos han volvido con vida Gracias por haber perdido como mi amor Por el que no estás, por las horas confiaste como tu amor Gracias por estar conmigo, todo se hizo conmigo Al principio está perdido, no quiero vivir sin ti A ver que si no se quede, no me olvido No voy No voy No voy a romperse, no me olvido No me olvido, no me olvido No voy a romperse, no me olvido No voy, no voy Gracias por no estar conmigo La monja te estima en el cielo No puedes juntar las ganas Yo no sé lo que conmigo No te engoz menos conmigo Yo no sé lo que conmigo Y de su libre Que no te abrazó 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 No te abrazó Una no fue de Dios Pero no te abrazó Una mancha al avanzar lo que usted lo conoce no es tenido como otro para ver su familia me impide explicación y por el día en mis amores en la desanfa y se pone con un gran peor y hay cierto que hacer contigo ya es aburrido Ema lo va a decir, lo va a decir Contigo no se ve Como dice Yoni, como dice Yoni Contigo ni musas me la pala Y ya no nos vamos Y ya no nos vamos